Muy buenos días a todos, muy buenas tardes y aquí son las 12 del día. Aquí quiero hablarles que esto es para preparar tamales a lo cubano. Quiero decirles que las pajitas vienen ya picadas, miren, ya picadas, para preparar el tamar. Y desde aquí mismo yo les saco el cordelito para amarrar el tamar. Como ven aquí venden la paja ya picada, del maíz, y por aquí tengo el maíz. Lo vamos a sacar y lo vamos a poner en una vasija y ahí es donde vamos a preparar el tamar cubano. Mira como viene el maíz aquí ya molidito. Se ve que tiene muy buena calidad porque el maíz cuando está bueno, yo le voy a decir por qué el maíz está bueno. Cuando usted prepara el maíz y lo saca y ve que está como lechosito, como refresquito, ese maíz está bueno. Pero hay maíz que lo ligan con harina seca y es malísimo, no tiene arreglo, solamente a veces se le puede poner un poquito de leche y mejora. Pero se ve que es un maíz tiernito porque estamos en la etapa del maíz y eso es muy bueno. Entonces, vamos a decirles que mis videos, yo sé que se tratan de muchas cositas que yo hago. Yo les dije a ustedes que mis videos se tratan de todo un poquito, por ejemplo, de platos, de belleza, de la naturaleza. Yo hago un conjunto de videos. ¿Por qué razón? Porque como que yo hago todos estos movimientos y quiero llevárselos a mi gente que tengo en mi canal, pues entonces, y enseñarles lo que es bueno y lo que no sirve. Ahí también enseño medicamentos, enseño cremas que yo hago, muchas cosas más. Porque ya les digo, yo les voy a decir a ustedes por qué Ana habla esto de todo un poquito y por qué Ana hace sus videos. ¿Ok? Miren, aquí tengo el ají cachucha, como le decimos en Cuba, que se le quita el palito, el palito, se le saca la semillita y se muele y se le pone al tamal. ¿Qué lleva el tamal? Lleva ají, lleva, porque aquí son varios, se le llama ají. Cuando es un ají, es un ají. Entonces, este ají es de este país, pero este ají es cubano, con el sabor a cubano. Que cuando usted lo rompe, ese olor es riquísimo. Y quiero decirles que mis videos se tratan de todo un poquito, mi gente, porque en el 2017, 2017, sí, fue en el 2017, Ana pasó por un camino bien fuerte y quiero decirles por lo que fue cuando lleguemos al millón. Hasta que no llegue al millón, yo dije que no iba a decir por qué yo hago mis videos. Y por eso yo hago videos de todos tipos. Porque aprendí en esa corrida, de ese paso tan duro que yo tuve, de muchas cosas que quiero llevarle a las personas del mundo. Y cómo se las puedo llevar, haciendo videos. ¿De qué los puedo hacer? De todos un poquito. Si me aceptan mis suscriptores, pues que me acepten. Y si no, no adelantaré, no creceré en mis videos. Pero yo le voy a decir que en el nombre de Dios, sí voy a crecer en mis videos. Con ustedes y la ayuda de Dios. Porque Dios sabe por qué yo estoy haciendo estos videos. Así que, si voy a crecer, le pido a Dios que me ayude. Porque estos videos son dedicados a personas que yo ayudo, y voy a decir aquí, con cáncer. ¿Ok? Yo soy una YouTube para ayudar a personas con cáncer. Así que si me quieren seguir en mis videos, de todo lo que yo hago en mis videos, me siguen mi gente. Mi gente bella, mi gente linda. Esa gente que se suscriben, pero no me le dicen yo que me comparten mis videos y no me apoyan. Y voy a decirlo por aquí, recuerden que mis estrellas son ustedes. Si no me apoyan, yo no adelanto. Yo no logro el sueño que tengo, que Dios me lo dé. Así que, voy a hablar así. Si YouTube me lo tumba, me lo quita, no importa. Pero estoy haciendo el video con muchos sacrificios todos los días, día a día. Y aunque trabaje, aunque no trabaje, porque todavía yo tengo que trabajar para poderme ganar en la vida mía también. Porque soy una señora que estoy sola, que vivo con una hija y no tengo pareja. Así que, Dios me los bendiga. Y si les gustan mis videos, bueno, pues suscríbanse. Pero compártelo y apoyen. Porque si no, están muertos. Mis videos mueren. Mis videos se van. Y quiero decirle a todos sus youtubers que si tenemos muchos suscriptores y no nos ayudan y no nos apoyan, no vamos a salir afuera. Porque podemos tener mil y pico, un millón, que si no nos apoyan, pues vamos a estar muriéndose el canal. Se va a estar muriendo hasta que el canal muere. ¿Ok? Pero nunca vamos a perder nuestra esperanza. Vamos a ir por aquí a enseñarles esta rica fruta bomba que voy a comer ahora. Y también vamos a decirle que vamos a empezar a poner el maíz en una cazuela para que lo vean cómo está. Aquí lo vamos a poner. Y quiero decirle que el videíto es un poquito intenso porque estoy hablando de muchas cosas que hacía falta hablar porque yo no estaba. Y donde estaba no tenía mucho internet. Así que quiero decirle que si tenemos, miren, suscriptores, un millón y no nos apoyan, mi gente.